qué tal amigos excelentísima tarde bienvenidos a este su canal julio tapia recetas para tu negocio hoy día te traigo una delicia de receta que ya nos estaban pidiendo cómo hacer un pollo rostizado en nuestro horno eléctrico con la convección de rostizador o este horno que pues tiene esta espada para nuestro pollito que nos quedó súper súper rico y de verdad yo vengo invitarte a que te quedes a ver mi vídeo espero te guste y a lo mejor tú tienes esta opción en tu horno pero nunca lo has usado por miedo o por no saber cómo hacerlo así es que vámonos a ver este paso a paso sencillito el pollo queda adobado muy rico junto con unas papas qué tal mis amigos pues hoy vamos a preparar un pollo rostizado y hoy yo ya tengo una receta aquí en el canal pero hoy vamos a estar utilizando la función de el horno como rostizador trae la espada para poder meter el pollo y empiece a girar ok recuerda que ya tengo un pollo rostizado con la cocción en un horno de estufa o un horno eléctrico que no tiene esa función que es exactamente igual pero en este caso lo vamos a hacer con la varilla o espada ok yo por aquí tengo un pollo que peso dos kilogramos y voy a lavarlo perfectamente es un pollo completito un pollo entero y ya regreso vamos a estar utilizando una guarnición en este en este pollo que ahorita les voy a enseñar qué es lo que vamos a ocupar yo lo voy a estar trabajando aquí sobre la charola en la guarnición pero si tú eres de las personas que no tienes la espada este lo puedes trabajar sobre tu charola este solamente vas a meter una charola abajo para que reciba los jugos donde vas a poner tus papas y aquí ponemos nuestro pollo abierto te va a quedar perfectamente así es que yo como si tengo ahorita la espada este lo voy a estar ocupando lo que sí es que lo voy a borrar yo de papel aluminio para conservar la charola que no se maltrate que no se ensucie de esta manera ok esta la voy a reservar acá en un costado porque ahorita como tal no la voy a ocupar voy a hacer la marinada bueno para la marinada pues aquí tengo un recipiente voy a ocupar dos cubitos rojos de los de nortomate o de la marca que ustedes elijan yo aquí tengo dos marcas diferentes pero tienen que ser rojos este voy a ocupar dos de pollo que tengo también por aquí esto es para hacer nuestro marinado y nuestro adobo que también va a cubrir las papas y la guarnición que viene ahora vamos a ocupar un buen puñado de sal que más o menos sea como una cucharada sopera vamos a ocupar un poco de salsa magui solamente un poco no no va a ser mucho una cucharada por mucho de esta manera y vamos a poner como dos cucharaditas de aceite ok esto lo pueden este lo podemos deshacer con una cucharita tenemos que hacer un empaste vamos a hacer con esto recuerda que siempre este el de pollo es como más grasosito pero vamos a ir llegando poco a poquito hasta haber integrado esto en conjunto a una sola a una sola pasta si tú notas que tu pasta está muy dura podemos colocar otro poquito de aceite ok yo sí agregué como lo de otra cucharada porque si la noté bastante durita pues ya que lo tenemos aquí de esta manera que lo vayamos a que ya lo hayamos incorporado bien esto me va a tomar como dos minutos ahorita venimos al siguiente paso ahora la espada pues la espada viene al tamaño lo que cambia son los picos los ganchos estos que tenemos que retirar uno para poderlo meter nuestro pollo viene con un corte no sé si todos vengan así pero viene con un corte que yo voy a aprovechar trae un corte aquí bajo la grasa de la colita y vamos a dejar las patitas dentro de este corte yo voy a introducir este por aquí y lo vamos a sacar por donde está el pescuezo ahora este pico lo voy lo voy a tratar de meter en lo que sería esta partecita de aquí las caderas de nuestro de nuestro pollo ahí está y este otro lo voy a meter exactamente igual pero lo voy a introducir en lo que sería la pechuga de esta manera vamos a agarrar aquí para hacerle presión y encaje dentro de la pechuga ok aquí hay que hacerle con fuerza vamos a apretarlo para que éste no regrese ok para que no se regrese para atrás ya está prensado nuestro pollo aquí ahora vamos a adobarlo bueno ya que está fijada nuestra nuestra varilla que más o menos que desentradito el pollo yo tengo por acá unos palitos de brocheta con los cuales yo me voy a ayudar a detener nuestra nuestra salitas pero no lo voy a poner completo los voy a cortar como a la mitad si tú tienes palitos de aquí lo voy a atravesar el hueso mira tienes palitos de de palillos de dientes para la boca este también los puedes utilizar en este aspecto aquí lo encajamos ahí está había agarrado huesito pero bueno lo mismo voy a hacer con las piernas las voy a sujetar con uno de estos hacia la pechuga o hacia el carcaje cualquiera de las piezas que ustedes sientan más cercanas yo en este caso aquí lo puse hacia el carcaje el carcaje es el perdón en este la lo que sería como la cadera del del pollo ok esto es para ayudarnos a que no se nos vaya a este a zafar todo nuestro pollo ahí está ya lo tenemos perfectamente bien fijado entonces ahorita lo que nosotros vamos a hacer es con nuestra pasta vamos a colocarse la de esta manera casi la mayoría se le va a colocar a nuestro pollo vamos a meterlo por la parte de adentro y vamos a ponerlo por la parte de afuera ok recuerda que esto es bastante sal porque necesitamos que penetre perfectamente nuestro pollo sale aquí estamos ya ya más o menos ahí está todo bien entonces va a ser hora de marinar las verduras ahorita lo que voy a hacer es que yo tengo un kilo de papa y la voy a partir más o menos así en cuatro es una papa que no está muy grande de esta manera si te das cuenta las estoy colocando donde donde hice el marinado eso es lo que voy a estar haciendo nada más y ahorita vamos a remanar también la cebolla y los chiles porque lo vamos a hacer como estilo norteño ok con chiles cuaresmeños o este de este jalapeño bueno pues primero que nada vamos a darle una movida aquí a nuestras papas que se impregnen de de la marinada que utilizamos para el mismo pollo también es una ligera ok las vamos a vaciar aquí y las vamos a extender sobre nuestro plato uy ya le rompí aquí a ver si no se baja la grasa y es lo que no quiero que mi charola se ensucie pero bueno ahora a los chilitos los vamos a cortar de la punta yo tengo aquí cuatro chiles y tengo uno pequeñito este vamos a hacer exactamente lo mismo vamos a con ellos vamos a limpiar nuestro recipiente y también los vamos a poner por acá en nuestra charola ok esto también pueden poner ustedes brócoli pudieran poner zanahoria algunas otras verduras ahora tengo pues una cebolla bueno le voy a colocar dos cebollas este que voy a estar cortando no finamente estas cebollas van a ir gruesas ahorita te voy a mostrar lo mismo voy a hacer con las dos solamente la pelé la voy a cortar a la mitad y voy a sacar unas tres tiras de cada una y se van a colocar aquí entre veladito de nuestra papa ok así me voy a ir con esta también bueno mis amigos pues este ahorita yo no lo como te dijeran no lo precalente porque como tengo que meter las manos no quiero que me vaya yo a quemar verdad pero ahorita lo que vamos a hacer es que ya tenemos pues todo listo solo que les recuerdo que las papas luego queda como que le faltara sal entonces yo le voy a agregar aquí una última este capita también a mi pollo le voy a poner incluso por dentro porque pues siempre la pechuga es la que luego más tomos todo esto se le va a ir cayendo no tengan miedo de la sal que le estoy poniendo ahí ok entonces ahorita vámonos vámonos para acá este voy a abrir el horno voy a meter mi charola en esta partecita de aquí ahí con cuidadito y lo que estoy viendo es que voy a tenerla que poner un poquito más abajo porque siento que no va a agarrar completamente no va a caber miren pues aquí ya lo puse pero lo que estoy viendo que no cabe no cabe entonces este pues nos va a tocar sacar esta con mucho cuidado porque pues ya está el pollillo puesto mira este vamos a agarrar esta papa y la voy a poner aquí hasta la parte de abajo en el nombre sea de Dios que que si alcance a girar todo bien y si no pues le vamos a retirar toda la verdurita de aquí porque si viene como muy 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 reducido en tamaño entonces ya estando ahí adentro ahorita si lo que voy a hacer yo es que lo voy a cerrar y vamos a encenderlo ok pero lo voy a encender yo a 200 grados y lo que voy a hacer es que le voy a poner ahora si viene la magia el modo de rostizador ahí va ok ahí está empezando a dar la vuelta esperemos en Dios que todo esté bien que todo salga bien y pues ahorita lo que voy a hacer es que le voy a poner dos horas de horneado y vamos a estarlo revisando ok lo único que hice fue separar un poquito ahí porque como les repito estaba este pegando las papas entonces eso fue lo que hice bueno mis amigos pues aquí ha pasado exactamente una hora y el pollo pues está igualmente a 200 grados pero en el modo de rostizar ok de repente ese es el movimiento que hace no sé por qué lo haga así de brusco pero este pero todo va muy bien todo va muy bien falta una hora ha soltado muy poca grasa las papitas de vez en cuando podemos moverlas si ustedes gustan ahorita voy a mover un poco voy a abrir mi horno y vamos a mover un poquito yo veo ya cocidos los chiles las papitas ya empiezan a quererse cocinar el calor está bastante fuertecillo se mira que se va cocinando todo a la perfección todavía falta dorado aquí le puse esto y de estorba para dar vuelta vamos a moverle todo esto para que no no estorbe ok ay joli ya le ando tocando acá ya me dio un quemón a ver ahí está y pues bueno este si me aceptan un tip a lo mejor sería importante amarrarle las piernitas al pollo si me lo aceptan como tip pero realmente cuando se empieza a cocinar ya no es necesario como que el pollito se encoge un poco y ya no ya no hay tanto problema el problema es cuando estaba recién crudo como que las piernitas bailan mira como ahorita ahí se atoraron con esa papa pero ahorita solita la mueve mira no pasa nada todavía le voy a dejar otra hora completito y venimos a ver cómo está cuando ya hayan pasado las dos horas amigos les comento todo esto es casero todo esto es versión casa obviamente si tú eres de las personas que me vas a comentar oye julio pero cuánto me voy a gastar en la luz cuánto me voy a gastar en el gas cuánto me voy a gastar pues si eres de esas personas mejor vete y compra un pollo como tal rostizado y olvídate de hacerlo ahorita lo estamos haciendo porque hay personas que me pidieron esta receta porque tienen este horno porque tienen otro horno recuerden que yo tengo este otro que está aquí y este también tiene para rostizar entonces este bueno yo te lo estoy dando porque las personas que me lo pidieron pues mucho me insistieron que yo se los grabara y adelante aquí estoy yo para mostrarles mi idea mi receta y mi base vámonos a dejar otra hora trabajando amigos pues aquí ya pasaron las dos horas dentro de nuestro horno a 200 grados y ahorita le he puesto bueno yo le marqué media hora pero le subí ya a 230 grados que ya es lo máximo que tiene nuestro horno ay donde está es acá arriba aquí está 230 450 Fahrenheit y lo voy a dejar a lo mejor no se va a quedar la media la media hora a lo mejor son 20 minutos pero este ahorita lo vamos checando al tono dorado que queramos yo creo que si se va a quedar la media hora ves si podemos ver ya están escurriendo los juguitos de nuestro pollo ya perfectamente que se está cocinando ahí podemos ver la pechuga súper jugosa porque este pollo no queda nada seco las verduritas ya están bien doraditas mira bien buenas que están ya ya las verduritas que tenemos por aquí este así es que ya nada más cuando lo saquemos le vamos a dar una revueltita aquí con la grasita del pollo para que no queden tan secas y este y si gustan pues se meten otro ratito nada más las puras verduras para que se sazonen con la grasita del pollo y retiraremos el exceso pero ahorita les muestro en una media hora nos vemos ya nada más ya está bien doradito también ya nada más le faltaría muy poco y por eso es que aumentamos el calor a 230 grados y ahorita nos vemos lo más probable es que lo que voy a retirar ahorita son los chiles porque yo veo que se están dorando demasiado bueno mis amigos pues ya pasaron 30 minutos voy a apagar el tiempo y ya bueno más bien ya lo apague el rotor ya voy a apagar el horno está súper doradito mira según leyendo el libro de lo que dice este este horno dice que a 230 grados en una hora 50 o sea más o menos 110 minutos estaría listo tu pollo pero yo lo horneé a 200 grados dos horas y 30 minutos a 230 para que dorara mejor lo dejo a tu elección aquí está nuestro pollo perfectamente bien doradito y pues bueno ahí está con las papitas y todo así es que ahorita lo vamos a sacar para poder mostrarlo a ver mis amigos pues yo ya lo he sacado de aquí solo pues ahorita está extremadamente caliente lo que voy a tratar es quitar este la espada con mucho cuidado es muy muy sencillo porque la espada sale perfectamente porque está perfectamente cocido entonces ahorita lo que vamos a hacer es retirarla hacia el otro costado y lo que yo voy a hacer es voy a tratar de voltear el pollito ya sea para arriba o lo quieran dejar para abajo como ustedes decían aquí ok lo podemos dejar así para la presentación ahorita de todo me lo voy a cortar mira aquí está incluso se trajo un pedacito de carne que está delicioso yo solamente estoy retirando las espaditas que colocamos para sujetar el pollito vean nada más que delicia ahora lo que voy a hacer es que voy a acomodar aquí las papas y bueno pues yo pensaba que aquí iba a quedar demasiada grasa no quedó grasa entonces lo que voy a hacer es que aquí mismo voy a presentar el pollo ok yo creí que esto iba a tener más grasa eso fue lo que pasó y pues bueno amigos así es como nos ha quedado ya el pollo ya fuera del horno vean nada más está perfectamente bien doradito y este y perfectamente bien cocido ahorita lo que vamos a hacer es que lo vamos a partir pero esto se abre solo mira la prueba está que ya se deshizo aquí ok como tú lo quieras cortar yo por acá me voy a dar de un trinche para poder esafarlo pero mira ahí está nuestro pollo perfectamente bien rostizado perfectamente bien cocidito ok entonces espero de alguna manera este video los ilustre a todas las personas que me lo estaban pidiendo demasiado ahí está para que se vuelva a ver armadito ahí y muchísimas gracias por su atención como ya vieron fueron dos horas y media ya les expliqué el proceso y las papitas mira suavecitas suavecitas nos estamos viendo en un próximo video más